...producción al curso que va a durar cuatro semanas, todo el mes de julio con una sesión por semana tanto presencial como en línea El albiler narrativo lo vamos a considerar para este curso como sinónimo de minificción ¿Qué entendemos por una minificción? Es un texto de narrativa muy breve que no debe exceder una cuartilla o página del libro inclusive entre más breves mejor yo diría que una minificción de hecho no debe exceder la media cuartilla alguna vez que platicaba yo con Guillermo Santerio, uno de nuestros mejores microficcionistas llegamos a esa conclusión hasta media cuartilla es minificción, ya después pasa a ser otra cosa, tal vez un cuento corto una de las características de la minificción es que está muy cerca, se mezcla y a veces hasta se confunde con otras modalidades de la brevedad extrema como el aforismo, el poema en prosa o la greguería de Ramón Gómez de la Serna pero vamos a considerar para este curso minificción una ficción muy breve donde se cuenta una historia o donde se sugiere una historia con muy pocas líneas, con dos o tres párrafos o a veces con un solo parra, a veces con una sola línea en el temario de nuestro taller lo vamos a dividir en cuatro partes que corresponden a las cuatro sesiones primero la brevedad como deporte extremo